Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Princesa Miel Vlog. En el día de hoy le tenemos un maquillaje inspirado para la Navidad, para fiestas. Un maquillaje en el clásico tono dorado, pero con un pop de color que lo utilizamos en el delineador en un tono azul. Los labios en rojo, pero un rojo vino, un rojo burgundy. Esperamos que les guste y que sea de su agrado, que lo puedan recrear ustedes para estas fiestas. Empezamos. Con mi cara perfectamente limpia, coloco un primer que a la vez funciona para tapar los poritos abiertos. Coloco bloqueador, como siempre es muy importante utilizar el bloqueador antes de cualquier maquillaje. E hidrato mis labios. Coloco en mis párpados un lid primer. En esta ocasión utilicé la marca de Smashbox, que es muy buena para que las sombras se fijen durante todo el día. Seguidamente coloco un color de fondo, un color base, que va a ser el color más claro de esta paleta de Wet n Wild. Lo coloco por todo mi párpado completamente para sellar el lid primer. Y coloco un jumbo de Jordana, que va a hacer que las sombras se intensifiquen un poco más. Este me gusta porque es un tono crema y es bien, bien mate. Se fija súper, súper bien y es uno de mis favoritos. Seguidamente coloco el color bronce de la paletita de Wet n Wild en todo mi párpado móvil, inclusive un poquitito más arriba de la cuenca. Recuerden difuminar y difuminar. Difuminar es la clave para que tu maquillaje se vea perfecto. Se vea un poco más profesional. Siempre debes difuminar para que no se vean esos cortes abruptos de color. Luego agarro el mate finish de la marca NYX y lo rocí un poquito en mi Beauty Blender. Coloco una base, en esta ocasión estoy ocupando la de MAC, la Match Master. La coloco a toquecitos, siempre a toquecitos para no eliminar el producto, sino más bien que fije. Lo coloco por las orejas, a lo largo de mi rostro y en el cuello. Recuerden, es muy importante en el cuello para que no se vean esos cortes de tono a tono. Sigo con un corrector de la línea Double Wear de Stillauder. Este me gusta porque a la vez de ser correctores iluminador, lo coloco en forma de triángulo invertido. En el área de las ojeras, lo coloco a toquecitos y a lo largo lo voy barriendo para ir difuminando. Sello ese corrector con un polvo suelto translúcido. En esta ocasión estoy usando el blanco, que es un polvito suelto de Essence muy bueno. Y me encanta para esta área porque lo sella, pero a la vez no le da grosor, no lo deja ni cakey ni pastoso. En mis cejas, voy a colocar este lapicito para cejas de la marca It's Cosmetics. Recuerde que las cejas se colocan o se pintan dependiendo del grosor en la forma de tu rostro. Yo no me las hago muy gruesas porque mi rostro no es muy grande, no es muy ancho. Tampoco es muy alargado, por eso que yo no me las coloco muy gruesas. Dependiendo, si tienes el rostro más ancho, puedes ponerlas más gruesas. Aquí como ven, estoy dando iluminación en la parte del delineado de abajo, para luego hacer el pop de color que les estoy diciendo que es el protagonista de este maquillaje. Voy a colocar el tono más oscuro de esta paletita de Ellos en la parte exterior de mi ojo. Esto le va a dar algo de profundidad a la mirada y recuerden difuminar y difuminar, siempre difuminar. Voy a utilizar este color. Este color tattoo de Maybelline en tono dorado para el párpado móvil y hacerlo un poco más festivo. Este color me encanta, es muy 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 bonito. Lo puedes usar como base, pero como tiene brillitos, yo prefiero utilizarlo arriba para intensificar el tono dorado. Recuerden siempre dar un poco de iluminación en el lagrimal del ojo. Eso siempre es muy bonito, llama mucho la atención, despierta mucho el ojo. Vuelvo y difumino. Y en el arco de mis cejas voy a darle iluminación con esta paletita también de Wet n Wild, que es una cremita totalmente mate. Y luego de ella vuelvo y difumino. Ahora viene el estrella, el tono azul, que es el pot de color que le estamos dando a nuestra mirada. Coloco este delineador en la línea de mis pestañitas porque tiene un poquito de escarcha. Este es azul y este es otro tono de azul que es el que va en la línea del agua. Este lo puse en la línea del agua porque es un poco más claro. De mi paleta de Costal Scents voy a tomar el tono azul, este que les muestro, y voy a sellar mi delineado. Vuelvo y coloco mi polvito suelto de Essence. Delineo mi parte superior de las pestañas. Lo estoy haciendo un poco grueso porque igual me voy a poner pestañas postizas. Y difumino. Coloco delineado. Este es en tono chocolate. No quise negro porque no lo quería tan dramático en la parte de arriba. Y acá vuelvo y coloco la sombrita doradita. Por si se corrió algo con el delineado. Coloco polvos sueltos en esta ocasión de Clinique para todo mi rostro. Rostro, orejas y cuello. Con mi paletita de BH Cosmetics de contornos. Voy a contornear. Voy a contornear. Voy a contornear. No quiero un contorneado muy dramático. Lo voy a hacer bastante sutil. Coloco polvo para difuminar. Y coloco un poco de iluminación. Y coloco un poco de iluminación. Coloco mi rubor. Coloco mi rubor. Y coloco un poco de esta sombrita de Bourjois. Que me va a dar también un poco de iluminación. Coloco un poquito con los dedos para dar un poco de intensidad. En la nariz también. En el centro de la nariz. Para dar iluminación. Y difumino. Siempre difuminar y difuminar. Coloco pestañas postizas. Coloco estas. Que son una marca china. Con mi pegamento de Duo. Si tú no quieres utilizar pestañas postizas. Pues es opcional. Yo sí la utilicé. Porque es un maquillaje de fiestas. Y coloco Rimmel. De Urban Decay. El Perversion. Hay que colocar muy bien el Rimmel. Para que se mezclen las pestañas postizas con las naturales. Y no se vea una división y una separación. También colocamos en la parte de abajo. Que eso abre mucho, mucho, mucho la mirada. Sobre todo si no tenemos delineador negro puesto. Eso abre mucho la mirada. Y para finalizar. Lo que hago es colocar este labial. Que es un tono Burgundy. De la marca ELF. Es un labial bastante cremosito. Doy un poco más de iluminación con este iluminador de la marca City Color. Y lo voy a colocar aquí arriba donde está el arco de cupido de mis labios. En la parte de abajo también para que dé un poco más de iluminación. Y arriba de mis mejillas. Arriba de los pómulos. Sello todo mi maquillaje con polvos sueltos. Y bueno este es el producto terminado. Este ha sido mi maquillaje. Espero les guste. Si les ha gustado por favor denos manitas arriba. Dejenos sus comentarios. Sus muestras de cariño. Recuerden suscribirse al canal si no están suscritas. Darle like y comentar. Un besito y feliz navidad a todas.